En la región de Transcarpacia, los ucranianos y los húngaros llevaban una vida sin sobresaltos. Transcarpacia es el único territorio de Ucrania que colinda con Hungría. Y aunque los límites geográficos nunca fueron tema de discusión, el estallido de la guerra llevó a muchos hombres ucranianos a permanecer en el país vecino para no ser reclutados, dejando atrás a sus esposas e hijos. En Semana Santa, las iglesias estaban llenas en toda Ucrania, excepto aquí en Transcarpacia. Conocimos a una anciana ucraniana que se quejaba de que su familia temía volver, porque el gobierno de Kiev amenazaba a los desertores con 12 años de cárcel. También dijo que los lugareños de Transcarpacia empezaron a odiar a los húngaros por la amistad entre Orban y Putin. Así que la única forma de que las familias estuvieran juntas durante la Pascua fue que las madres y los hijos cruzaran hacia Hungría como refugiados, pero al final del día volvieron a Ucrania. Hoy han llegado sobre todo chicas y mujeres de la ciudad de Beregovo, de la región de Transcarpacia. Son familiares de aquellos padres y jóvenes que huyeron de la guerra. No se han reunido durante días o incluso semanas. Esta fecha es una buena ocasión para el reencuentro familiar. La mayoría de los hombres se fueron porque no querían luchar en el Donbass. Ahora trabajan sobre todo en Budapest. No pueden volver a casa ni siquiera por un día porque los soldados ucranianos reclutan en la calle. En la mañana del 24 de febrero, mi hijo me despertó y me dijo que tenía que hacer las maletas rápidamente. Su amigo, que estudiaba en Kiev, le había escrito que los rusos habían atacado la capital y que él debía volver a Hungría inmediatamente. Así que se marchó justo después. Y mi marido se fue por la tarde. Quería quedarse, pero yo insistí en que no se quedara en casa. Después de Pascua, las familias vuelven a separarse. Los hombres creen que nunca volverán. Tienen miedo a que en Ucrania los vean como traidores.